Los Lickers son criaturas que se caracterizan por tener partes del cuerpo sin piel, cerebro desprovisto de cráneo y garras como cuchillas. Además carecen de ojos y poseen una lengua muy larga y muy poderosa capaz de atravesar en un instante el torso de cualquier ser vivo, incluso del ser humano. Suelen descolgarse del techo y atacan con sus garras, con su lengua y mordiendo. Son muy inteligentes y cuando son advertidos de tu presencia, ten por seguro que irán por ti. En este top nombraré a los Lickers que considero los más letales. Así que comenzamos. Los Sub-Lickers o Mini-Lickers son en apariencia un poco más pequeños y humanoides que sus contrapartes del Resident Evil 2. Son los Lickers más pasivos y poco peligrosos. Uno puede estar en la misma habitación que ellos y no atacarán al jugador hasta que este pase muy cerca de ellos o haga algún ruido. Atacan a su presa con su lengua o se acercan para arañar al jugador. Su ataque de lengua dará mucha infección a los personajes. Por ser la variante más inofensiva de los Lickers, puedes acabar con ellos con la pistola, pero ten cuidado porque también atacan en grupos. Aparecen en los juegos Old Break y The Umbrella Chronicles. El Regis Licker es la fase intermedia entre la evolución de un Crimson Head y el Licker. Se caracteriza por obtener más habilidades físicas, siendo capaz de poder mantenerse colgado en el techo inmóvil o correr a más velocidad que el típico zombie. Este todavía conserva sus vestigios humanos. Luego de estar unas horas o un par de días, pierde sus rasgos y se vuelve completamente ciego, además de la aparición al exterior de su cerebro, convirtiéndose en un Licker. Hace su aparición en Rusty and Evil Old Break en el capítulo del hotel Apple Inn. Este es el primer modelo Licker aparecido en el departamento de policía de Raccoon City en Rusty and Evil 2. Este modelo tiene como base la mutación entre el humano y el virus T, siendo una forma evolutiva del Regis Licker, apareciendo este en Outbreak. Los Lickers forman parte de los enemigos comunes en Rusty and Evil 2, Operation Raccoon City y Rusty and Evil Survivor. Su nivel de peligrosidad es alto, ya que resisten una gran cantidad de balas. La escopeta es la más recomendable. Los Evolve Lickers son Lickers mejorados en el laboratorio subterráneo de Raccoon City. Se caracterizan de los Lickers normales en color, resistencia y en el tamaño de sus garras, pero atacan de la misma manera. Atacan en grupos de hasta 3 o 4 Lickers, van corriendo por las paredes, saltan y se balancearán rápidamente hacia ti. Golpearán con sus garras mucho más rápido que los Lickers normales. Si tienes buena puntería, intenta darle en el cerebro, que es su punto débil, pero al ser más resistente, tal vez necesites usar la escopeta para rematarlo. La manera en cómo estos Lickers evolucionaron a esta forma es aún desconocida. El Licker Beta es un bow basado en el Licker original descubierto durante el incidente de Raccoon City en 1998, pero mejorado por la corporación Tricel. Debido a la continua demanda de Lickers en el mercado negro, investigadores de Tricel comenzaron una investigación con los datos obtenidos de Umbrella y administraron el virus progenitor a los Lickers, con el fin de crear una versión mejorada de este bow. Estas criaturas, a diferencia del Licker normal, no es la mutación de un ser humano, sino, como se aclara en Resident Evil 5, son organismos nuevos basados en el Licker original y el virus progenitor. Estas bows son más peligrosas y resistentes que las anteriores. Es un bow muy peligroso. Se recomienda usar granadas explosivas o ácidas para derribar a varios a la vez, y cuando estén cerca, usar la escopeta o la magnum. Los Lickers Plaga aparecen en la película animada Resident Evil Damnation. Son más musculosos en comparación a sus versiones precedentes y se puede apreciar una mandíbula ligeramente más ancha. Puede ser controlado a través de la plaga que se inyecta en un ser humano para que tenga la capacidad de manejar a voluntad los Lickers a cambio de que la plaga destruya el incubador, hasta llegar al punto de convertir al humano contenedor en un ganado. Su fuerza y agresividad llegan al punto máximo cuando las bow atacan en grupo, en esta ocasión al poderosísimo Tyrant T-013 ayudando en combate a Leon en su enfrentamiento, y es por ello que esta variante se queda con este puesto. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿Para ti los Lickers son uno de tus enemigos favoritos? Si el video te gustó dale like y suscríbete. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!